Uno, digamos, tradicionalmente el cerdo, los cortes en el cerdo, pues eran muy poquitos, digamos, lo que se podía solicitar. Cañón, costilla, pierna entre pierna. Y resulta que ahora a un cerdo se le sacan muchas presentaciones. Ustedes aquí en Carnes Aragón, ¿cuántas presentaciones de un cerdo tienen? O sea, ¿cuál es el portafolio de esas presentaciones? Claro que sí, el cerdo se le aprovecha al máximo todo su potencial cárnico. Lo que utilizamos nosotros acá, como usted decía, las referencias principales siempre han sido cañón, pierna, el manero, la pierna económica, pero ahora hay osobucos, costilla, espinazo, le aprovechamos todo, la pezuña, la garra, las caretas que viene con la cabeza del cerdo. Y que ahora se hace ceviche también. Se hace ceviche de cerdo. Y de ahora está muy de moda también de la misma pierna sacar puntayanca. Entonces antes veíamos que la puntayanca solamente era de la red. De la red, sí. Y ahora también la sacamos del corte de la pierna. Y entonces es un corte que ha gustado mucho para asados y para también frituras. Que es entreveradito, ¿no? Sí, es entreverado, trae un buen gordo. Y este ayuda a que dé un mejor sabor, mejor gustosidad en la carne. Bueno, ahora estamos hablando de un cerdo muy magro. Magro es muy, digamos, muy pulpo en otros los términos que nosotros teníamos. Sí, quiere decir que no tenía nada de grasa. Sí, señor. Ahora la tendencia, la tendencia del mercado y de los hábitos saludables buscan a que el cerdo sea mejor alimentado y con unas mejores condiciones en las granjas, ¿cierto? Para su producción. Y a nosotros nos llega ya un cerdo con menos cantidad de grasa y más cárnico. Entonces esto gusta mucho ya en las familias, en el cliente, porque viene buscando más que todo una presentación del cerdo que sea buscando carne, no grasa. Y eso nos ha favorecido bastante para aumentar la demanda de este producto. Bueno, ahorita en Navidad mucha gente quiere el cerdo, digamos, para hacer su fiesta navideña y su mesa navideña. Sí, señor. Entonces, antes pues se sacrificaba un cerdo en la cuadra y del cerdo no había sino, digamos, dos cañones, un cañón. En cambio, ahorita usted puede venir acá y decir, bueno, no vamos a sacrificar el cerdo porque no se debe, además es ilegal todo sacrificio por fuera de los frigoríficos, es ilegal. Bueno, aquí ya la propuesta se amplía y en vez de llevarse un solo cañón, sí, se puede llevar dos o tres carnes. O sea, ya la oferta crece mucho más. Claro que sí. Nosotros pues estamos en condiciones de ofrecerle al cliente las piezas que necesite. Muchas veces vienen y dicen, dame un cerdo, dame un cerdo. Entonces, uno lo llega, ya lo tiene con despiece y es muy sencillo ofrecerle las dos piernas o tres piernas, lo que necesite, o el barriguero, el manero, la casa de cañón, el cañón. Entonces, ya uno fácilmente lo puede atender sin ninguna necesidad de decirle, vaya, que tiene que sacrificar un cerdo para poder sacar estas piezas. No, aquí mismo lo podemos atender y ofrecerle las mayores referencias que necesite. Y el toque mágico de la Navidad San Diego es de agendar con el Duende de los Zapatos Mágicos, el Bosque Mágico San Diego, la Novena de Navidad San Diego y toda esa magia de sembrina de conciertos. En diciembre, San Diego, más que ofertas y regalos, es el reino del espíritu navideño, San Diego el Vido. Aumente la productividad de sus cultivos con zafers micorrisas, un producto zafers agrobiológicos. En Guarne hay un lugar tan bello y acogedor como un hogar en la montaña, hecho para disfrutar en familia y compartir con amigos. Ideal para caminar, cabalgar, practicar ciclomontañismo, cuatrimotor y pesca deportiva. Pero es tan romántico que atrae a los enamorados. Refugio del pescador. Guillermo Londoño Talabartería, sillas de lujo para el duro trabajo en el campo. Nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición. Guillermo Londoño Talabartería, sillas de baquería, paseo, deporte y exhibición. Venga y respire el más puro aire de la montaña. Aquí en la aldea de los pioneros, a tan solo 40 kilómetros del área metropolitana de Medellín. Pesca deportiva, baños naturales, vole y playa y naturaleza por todas partes. Alojamiento y día de sol, a pleno aire limpio. Aldea de los pioneros, más que un descanso, se respira salud. La macha es duración, la macha es la más macha y es mi protección. La macha es la más macha, la macha es la mejor. En las circunstancias más machas, todo lo aguanta. Botas la macha de Croydon, que machas pa' durar. Del huevo, la frescura que garantiza nutrientes. Huevos regionales Doña Sarita, con la postura más fresca del mercado. Sarita, una gallina y talcol. Serengeti, la tienda de mascotas más tradicional y reputada de Medellín. Toda clase de animales de granja y aves exóticas domésticas. Serengeti, en la glorieta de San Diego, sobre la carrera 45 con la 37.